He aquí yo vengo pronto, reten lo que tú tienes, para que nadie tome tu corona. Lino fino. Ya viene, ya viene, ya viene el salvador. Ya viene, ya viene, ya viene el salvador. Y con una nube blanca veremos al Señor. Y con una nube blanca veremos al Señor. Preparémonos hermanos, si no hay uno y oración. Preparémonos hermanos, si no hay uno y oración. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Yo no me quedaré, yo no me quedaré. Yo no me quedaré, yo no me quedaré. Al sonido de la trompeta, con Cristo yo miré. Al sonido de la trompeta, con Cristo yo miré. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno. Yo no me quedaré, yo no me quedaré. Ya viene, ya viene, ya viene el salvador. Y con una nube blanca veremos al Señor. Y con una nube blanca veremos al Señor. Preparémonos hermanos, si no hay uno y oración. Preparémonos hermanos, si no hay uno y oración. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Si tú no te preparas, aquí te quedarás. Yo no me quedaré, yo no me quedaré. Yo no me quedaré, yo no me quedaré. Al sonido de la trompeta, con Cristo yo miré. Al sonido de la trompeta, con Cristo yo miré. Al sonido de la trompeta, con Cristo yo miré. ¡Suscríbete! Yo no me quedaré, yo no me quedaré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.